Por ser la mayor de tus hermanas, tienes que aprender a cuidarlas. ¡Niñas quietas! ¡A ver, Isabel, así no! Y a liderar el camino con el buen ejemplo. ¡No, no más! ¡Les dije que no más! Esos sublevados hay que exterminarlos lo más pronto posible. ¿A la horca o...? ¡Al patébulo! ¡Pam! ¡Al patébulo! ¡Por la herencia española! ¡Por la herencia española! Doña Beatriz de Villamizar. Sé perfectamente que prefieres a un hombre completo en vez de lo que tienes por marido. Cuando la autoridad se torna tiranía, revelarse no es un derecho, es una obligación. Los españoles se pueden marchar, pero con ellos no se va a esfumar el crimen que cometieron contra su madre, contra mi esposa. Usted va a pagar por lo que nos hizo Montenegro. No estés por mamá, llegó la hora de hacerlos pagar. Si Montenegro muere, la venganza a los españoles será contra la ciudad entera. Tú no vas por justicia, tú vas por venganza. Y que viva el rey. ¡No!